Murió Juan Betoyi, el fotógrafo cordobés que recorría África en bicicleta. Perdió la vida tras ser atropellado en un siniestro vial en Nigeria. Conmoción en su familia, amigos y conocidos. El fotógrafo y viajero cordobés, Juan Betoyi, 37, murió a causa de un siniestro vial cerca de Abuya, la capital de Nigeria. El joven estaba realizando la experiencia de unir Marruecos con Sudáfrica en bicicleta. El trágico desenlace ocurrió el 16 de agosto, sin embargo la comunicación a su familia por parte de Cancillería ocurrió unos días más tarde. Las primeras informaciones a las que pudo acceder su círculo más cercano indicaron que un automovilista lo atropelló de atrás en un ruta alrededor de las 15. Su cuerpo está alojado en la morgue de un hospital universitario a la espera de que culmine un proceso judicial y se le permita a la familia repatriar sus restos. Pedimos celeridad a Cancillería para tener a Juan Ignacio con nosotros, solicitó su mamá, Carmen Buteler. El fotógrafo y viajero cordobés, Juan Betoyi, 37, murió a causa de un siniestro vial cerca de Abuya, la capital de Nigeria. El joven estaba realizando la experiencia de unir Marruecos con Sudáfrica en bicicleta. El trágico desenlace ocurrió el 16 de agosto, sin embargo la comunicación a su familia por parte de Cancillería ocurrió unos días más tarde. Las primeras informaciones a las que pudo acceder su círculo más cercano indicaron que un automovilista lo atropelló de atrás en un ruta alrededor de las 15. Su cuerpo está alojado en la morgue de un hospital universitario a la espera de que culmine un proceso judicial y se le permita a la familia repatriar sus restos. Pedimos celeridad a Cancillería para tener a Juan Ignacio con nosotros, solicitó su mamá, Carmen Buteler, en diálogo con la voz. Fue la insistencia de la familia que había perdido comunicación con Juan desde el miércoles pasado que permitió conocer lo que había sucedido. Tenían pensado algunos miembros de su familia visitarlo y recorrer algunas ciudades juntos. En los próximos días sus hermanos y dos amigos de Juan viajarán a Nigeria para volver con sus restos y pertenencias. Este medio se comunicó con la Embajada Argentina en Nigeria para conocer más detalles de cómo ocurrió la tragedia, sin embargo las autoridades diplomáticas advirtieron que la información fue puesta en conocimiento por Cancillería únicamente a la familia. La palabra de su mamá. Su viaje terminó antes de lo que esperaba y de una forma terrible, dijo Buteler a la radio.11. Él ya estaba cerca de Abuya, donde lo esperaba personal de la Embajada y una persona lo atropelló al querer pasar a otro vehículo, agregó. En comunicación con la voz, Carmen contó que su hijo le expresó que en el país africano no había una buena educación vial. Sin embargo, valoró el gesto del victimario de no darse a la fuga y llevar las pertenencias de Betoy y a la policía. Una persona increíble. Carmen recordó a su hijo como una persona increíble, de enorme corazón, dedicado a sus afectos y que tenía muchos amigos. Estaba muy pendiente de nosotros y nos iba compartiendo las distintas etapas de su viaje. Como contó en una entrevista con este medio, Betoy había encontrado en sus viajes su motivo de vida, alojándose en las casas de personas desconocidas, contando historias y viviendo la experiencia de las sencilles. En sus redes sociales también se definía como aventurero y storyteller. Comencé a viajar de otra manera, conecté con las comunidades locales, y eso provocó en mí un cambio de chip. Los problemas que creía que eran problemas ya no lo eran, había contado a este medio. En otra demostración de cariño, el colegio de la Inmaculada OFS, donde Betoy y cursó sus estudios, emitió en sus redes sociales un comunicado por su muerte. Soñador en grande, intrépido de alma y viajero incansable, un accidente lo topó en su cruzada en bicicleta por África. Que su sonrisa picara, su particular forma de hablar y de contar historias, sigan presentes en este nuevo viaje que inicia. Unidos en oración por el eterno descanso de su alma, que nuestra Madre Inmaculada consuele a sus padres, hermanos y toda la familia. Pero a todo esto ¿qué opinas tú? ¿Hasta dónde pueden llegar las tragedias? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Saludos y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.